Lo primero que tenemos que decir es que queremos hacer un diagnóstico de la propia realidad del sector turístico en España, que es probablemente la primera industria del país, y lo queremos hacer en un momento que creemos que es muy importante, por la coyuntura nacional e internacional, y particularmente para poder proyectar también propuestas de mejora y de sostenibilidad del sector de cara precisamente a la agenda legislativa de la próxima temporada. Queremos partir del análisis de los datos. La industria turística, el sector turístico en España, en este año 2015, está viviendo un año todavía mejor que el 2014. Es, desde el punto de vista de las cifras económicas, el mejor año turístico de la historia. Rompe con todos los topes y, particularmente, supera las cifras del 2008, que fue, desde ese punto de vista, probablemente el mejor año turístico de la economía española. Y hay algunos datos que lo avalan, ¿no? Por ejemplo, la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada ha sido de 77,73 euros y ha tenido una subida del 5,26%. El ingreso medio por habitación disponible ha alcanzado los 48,68 euros por habitación y se ha incrementado en un 10,20%. Lo mismo ha ocurrido, lógicamente, y esto lo que denota es que ha habido un importante incremento de todos los parámetros de crecimiento de viajeros, pernoctaciones. Ha crecido los viajeros en un 5,54% y el de pernoctaciones en casi un 4%. Sin embargo, hay una parte que, efectivamente, no crece con la misma fuerza y en los mismos términos que los datos económicos y de rentabilidad, ¿no?, que es el empleo. El empleo apenas alcanza una tasa de crecimiento del 2,75%. Es, precisamente, el empleo la gran preocupación del sindicato, de los sindicatos, lógicamente, porque no va aparejado su crecimiento con el crecimiento económico y, sobre todo, porque está creciendo con tasas de precariedad que entendemos que son brutales, ¿no? La composición en el empleo indefinido es con un creciente tiempo parcial. Más de una cuarta parte ya del empleo indefinido es a tiempo parcial y, en los contratos temporales, casi el 50% son contratación a tiempo parcial, que tiene, además, en concreto, es el 47,37% de la contratación temporal es a tiempo parcial, que concita varios problemas, ¿no? Primero, el que se agudiza la realidad de los salarios que no cubren los niveles o no superan los niveles de pobreza y, además, es un indicio y una realidad, una constatación del fuerte impacto del fraude que hay en la contratación, puesto que esos tiempos parciales, en muchas ocasiones, lo que enmascaran son jornadas más completas y en la que una parte del salario o es un salario de economía sumergida o es directamente salario que no se percibe. Es decir, es prolongación de jornada pura y dura, sin contraprestación laboral. También crece el fraude en la utilización de determinados tipos de contrato, como son los formativos, en el que, bueno, pues fundamentalmente no se ajustan a la causa, no son contratos formativos, son realmente contratación estructural que, digamos, enmascara o evita que haya contratos, digamos, al 100% del salario que marcan los convenios. En esta situación nos preocupa especialmente que haya casi 25 convenios de hostelería en el conjunto del país bloqueados, con unos 300.000 personas, pues sin su convenio cerrado. Y esto dibuja un panorama que, desde el punto de vista laboral, no se compadece con la situación económica y, además, proyecta un problema estructural y es que nuestra industria turística no puede crecer con ratios de sostenibilidad y calidad con estas condiciones laborales, a las que también se añaden, pues, una circunstancia especialmente dañina y poco visible a menudo, que es la precarización de determinadas profesiones derivadas de la externalización de servicios, en algunos casos en fraude de ley y que afecta particularmente a más o menos un 25% de las plantillas de manera intensiva, como son las camareras de pisos, ¿no?, en las que, digamos, se concita la precarización de las cargas de trabajo, los problemas de salud laboral, a men de las rebajas salariales derivados de la aplicación de convenios no aplicables a la procesión, porque no son los de convenios de estelería. Lógicamente, en este marco sociolaboral, nosotros queremos plantear soluciones y plantear también mandatos a las fuerzas políticas, ahora que es el momento de reflexionar sobre los problemas no solo laborales, sino fundamentalmente de negocio. La industria turística, como prácticamente todas las actividades económicas, están, digamos, no solo en una coyuntura económica determinada, sino en procesos de cambios, cambios disruptivos, con la entrada de nuevos operadores a través de nuevos mecanismos de venta y de contratación, como son las plataformas de Internet. Y, en ese marco, entendemos que se tienen que producir unas determinadas reformas legislativas que ayuden a que el sector recupere sus ratios de responsabilidad social, que debe empezar particularmente por la satisfacción de los trabajadores y las trabajadoras, porque un cliente satisfecho es un trabajador o una trabajadora satisfecha, ¿no?, un modelo de turismo que no sea esquilmador ni del medio ambiente ni del medio urbano en el que se desarrolla, y en el que pensamos que las propuestas que nosotros vamos a iniciar y poner encima de la mesa en este periodo, aparte de estar consensuadas por las dos grandes confederaciones sindicales, también las hemos consensuado con las asociaciones profesionales del sector.